Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil Espero que estén pasando un excelente ombligo de semana Hoy vamos a hacer algo interesante y muy emocionante Por lo cual he estado ahorrando todos estos días Pero antes de eso, obviamente no lo vamos a jugar Vamos a ir a destacado Y vamos a sacar nuestro primer jugadorazo en el sobre gratis Estoy seguro, tú estás seguro, ¿cierto que sí? 3, 2, 1 y... Muy bien, pases cortos, como lo digo siempre Es mejor eso que nada Seguimos con el evento de Pascua Yo espero que hoy sea el día en que consigo mi primer jugadorazo de Pascua Espero que se pueda hacer así No he hecho todavía los del día de hoy Pero vamos a ir a conseguirlos Nos dice que hoy nos puede salir un jugador de Pascua rojo El cual va a ser de más de 82 Vamos a echar un pequeño vistazo cuáles son esos rojos Y si me sirven o no me sirven Y si no me sirven pues hacemos otra cosa que no sea eso Vamos a la tienda Y vamos a conseguir como sea Esto está acá por tiempo limitado Si no estoy mal Entramos acá Y ahí está La idea mía era abrir todo cuando están estos jugadores de blanco Pero anoche salió como a las 10 de la noche Y ya a esa hora grabar pues se me complica un poco El día de hoy han salido los rojos Sinceramente me interesan los rojos Por ejemplo este Marcial que haría brutalísimo en mi equipo Este señor de Florenzi No tanto porque ya saben que tengo al señor de Arias Pero por acá Bueno este señor tampoco que digamos A ver dónde está el señor que yo chero Es este parce Este me gustaría sinceramente Para dejarlo ahí como MI Y mejorarlo Creo que sacaría a Jorge Puede que no sé No he comparado a los dos Pero ya saben que me gusta en la plantilla Tener diferentes jugadores de diferentes eventos Así que si me sale este Lo dejo en el equipo Y trato de mejorarlo un poquito La verdad no hay tan buenos jugadores En el blanco es donde Wow yo digo que está muy brutal Y aparte de eso son los que más me sirven Por ejemplo en el azul Los que están Están muy buenos Pero sinceramente No me van a servir para mi equipo Así que no vamos a gastar más tiempo en esto Ya saben que vamos a abrir todos Absolutamente Todos esos huevos Nos vamos a ir por esas monedas también Y parce Espero que deseen mucha suerte Vamos a reventar ese botón de like Men que Eso me ayuda parce Ustedes me han apoyado con sus likes Y normalmente me sale algo bueno Cuando están cagasecos con los likes No me sale nada Vamos a empezar con el primerito Acá no hay orden sinceramente O sea Vamos a abrir todos esos huevos A menos De que esté de buenas Y tumbe Salgan de una de las tres recompensas Y pues ya no abrimos más huevos Abrimos el primero Azulito Se viene Dime que eres hermosito Ahí está Mil monedazas Nada de nada Se supone Se supone Que tampoco nos puede salir un jugador O sea Hay posibilidad de que no nos salga un jugador Como hay posibilidad de que no salga un jugador Independientemente Si abrimos todos los huevos Si estamos cagados No nos sale ningún jugador Otra cosa que les quería decir Es que para las campañas O sea La de Italia La de España La de Inglaterra Todas esas Van a quitar el requisito De estar en determinado nivel Digamos en legendario O estar en clase mundial 3 Legendario 1 Todo eso lo van a quitar Porque con la actualización Del ataque enfrentado Pues quedó un poco complicado Esa situación Así que Estén pendientes Porque si no estoy mal El día de mañana Ya no se va a necesitar Estar en muy alto En no sé Legendario 1 Para poder ir por algunos jugadores Ya ese requerimiento No va a estar Así que estén pendientes Y pueden llegar mucho más rápido Algún jugador que ustedes quieran De campaña Vamos a abrir Uno amarillito Algo me lo dice Que en los amarillos Hay cosas buenas Ahí está Bueno Unas 5 mil monedas Es mejor que mil Ahí podemos decir Que si está bien Vamos por el rojito Como está rojito De hermosito Dime que va a salir Algo buenito No Lastimosamente No Antes de continuar También Les quiero decir Que me dejen en los comentarios Cuántos jugadores Tienen ustedes De Pascua Y si les ha servido El evento O por el contrario No les ha servido Nada Vamos con otro rojo Porque Algo me lo dice El rojo No Men No Ahí está Otras Mil monedasas Que no sirven para nada Vamos por el amarillito Por favor Amarillito ¿Dónde está ese pollito? Y ahí está Mil monedasas Nada de nada Ahora por el blanquito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás divinito? Bueno Ya me estoy pasando Con esas bobaditas ¡Bam! Ahí está Ay men En serio No me diga que Que para llave Siquiera una de esas recompensas ¡Uh! Los pasos de habilidad No los había visto Voy a tener que abrir Todo Venga Abramos uno azulito No recuerdo haber abierto ninguno Se viene el azul ¡No men! ¿Pero por qué? Vamos con otro blanquito Blanquito ¿Dónde estás? Amorcito ¡Qué malo ver! ¡Ah! Ahí está Unas diez mil monedas Me habla por acá Un amigo mío Vamos a mirar Lo que es El rojito ¡Por favor! Mira en serio Es que necesito Un jugador de esos Nada de nada O sea Yo no me puedo ir De este evento Sin que me salga Un jugador De esos O sea Así no lo utilice Lo quiero ver en mi equipo ¡Oh! Bueno Me han salido Los refuerzos de habilidad ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonito El regalito Que me ha dado Este huevito Bueno ahí está Yo-Yo Traficando rimas Vamos a poner acá El rojito Por favor La vuelta al mundito ¿Qué es lo que hacemos un daño? No Ni siquiera Podemos dar la vuelta al mundo Eso está complicado Tenemos una recompensa Pero Nada más O sea No nos ha salido Del jugador Que es lo que quiero ¡Dámelo! Acá aguantaría Hacer un cazadores De mitos ¡Oh! Eso estaría bueno Acá abriendo estos huevitos ¡Vamos! Es que si ven Todo me rima Vamos a darle acá Otro blanquito ¡Ah! Por favor En serio Lo necesito Necesito Un jugador de estos Ahí está Nada de nada Continuamos Sin Jugadores Y me empiezo Y me empiezo a asustar O sea Ya hemos gastado Muchos huevitos Y No nos han ¡Uy! Unas 30 mil Meredas Míralo Enchúfalo Enchúfalo Pero Yo lo que necesito Es La verdad Un jugador Por favor Azul Dime que estás ahí Dime que estás Ahí Muy escondido Para decir eso Es porque ustedes No han dejado like Que a veces se pasan Están muy cagacecos Y muy chichipatos También podrían Aquear la campanita Eso nunca lo había dicho Pero Lo pueden hacer Vamos con el rojito La vuelta del mundito ¡Ah! Hubiera quedado brutal Donde ahí me hubiera salido Ese huevito Bueno Vamos allá Vamos a abrir Este amarillito Y dime que Está acá Por favor ¡Pase! O sea Ese montón de huevos Y no nos sale nada ¿Por qué? Ah El azulito O sea Yo lo que quiero Es Sacar el jugador Y ¡Pum! Abrirme No abrir más huevos Porque los otros Los puedo guardar Para la próxima Ahí está 20 mil Monedazas No Sinceramente Me interesan más los jugadores Que las monedas Señores de EA No necesito monedas O bueno Sí pero No es no ¡Oh! ¡Oh! Esperen ahí Un momentico Tres Dos Uno Y ¡Ah! ¡Fuck! Ahí está Bueno Experiencia Odio Me sirve ¿Cómo no me va a servir? Pero yo quiero El jugador Men ¿Por qué me ponen A sufrir? ¿Será que no me va a salir Un jugador? Dime que sí Dime que sí Bueno Miren todos los que hemos abierto Acá No nos falta Este parce De esta filita El azulito Vamos ¡Ay! 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 Será que no sacaré Ningún jugadorcito De este De Pascua ¡Ay! 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 Bueno No voy a seguir el juego De hacerlo en orden Simplemente vamos a abrir Por acá Por allá Picando Saltando Como nos dé la gana ¡Ay! ¡Ay! Pase Me empiezo a asustar Mira que por el lado De acá no hemos abierto Casi Ese montón de blancos Se me van a acabar Todos los huevos blancos Lastimosamente 15 mil monedazas Pero Nada menos O sea No aparecen No se asoman Uy Dios mío Que no se vaya la energía Que se me caga La grabación De la cámara Y eso no lo quiero Ya no sé qué decir No han dejado like Están cagasecos hoy Cada like es Un punto más de suerte Para mí Por favor Dime que está acá En el amarillito Dime que está acá En el amarillito No men No me puedo ir Si me he jugadorazo De acá Por favor Blanquito Es que en serio Blancos hay muchos más Por lo que veo Bam 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 No Parce Ya no sé qué hacer ¿Qué hago? A ver Este azul me falta Azules tampoco hemos O bueno Si hemos abierto muchos 20 mil monedas Ay Marce Qué triste Llevamos dos recompensas Pero todavía no sabemos Qué vamos a hacer Si sale un jugador O no sale un jugador Hay posibilidad Eso sí No men No men Algo me está diciendo Que no va a salir Bueno Por acá Ya está todo 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 Wow men ¿Será que se puede? ¿Será que no se puede? Al parecer No se va a poder Dios mío Por favor Juego Dame algo Quiereme Dame emociones Dame vida Pero no me des monedas No me des monedas No quiero monedas A menos de que Fuck No puede ser Solo me quedan dos huevos Para abrir Lastimosamente Si no está acá Estoy jodido Vamos a dejar el blanquito Para el final Se viene 3, 2, 1 Si no es acá No es nunca O sea No Va a tocar recoger Muchos más huevos Para poder venir A hacerlo acá Men Lo voy a soltar acá Y me voy a ir hacia allá Y cuando venga Quiero ver un huevo Dime que es Un huevo Dime que es ¿Cuál huevo? ¡El jugador! ¡Toma men! ¡Bum! ¡Ahí está! Tenemos nueve jugador ¿Qué? ¿Hajan Bugs? ¿Hajan Bugs? No tengo ni idea Como se dice Pero Sí que me ha salido Lastimosamente No lo voy a utilizar En mi equipo Porque ¿Por qué me salió El más pelle? O sea ¿Por qué me salió El más pelle? Dios mío Vamos a mirar Cómo quedaría En mi equipo Que igual lo voy a poner Yo me lo tengo Que comerciar Obviamente Y como recogimos Todos los huevitos Nos van a dar Estas 500 mil Moneditos Muy bien Ay que rata Oportunidad ¿Será que me sale El tiquete dorado? Vamos Juego Vamos Juego Vamos Juego Uh Logo de Pascua Ay las 500 mil Monedas Ese logo de Pascua Sinceramente me gusta Vamos a ponerlo Y vamos a probar Nuestro jugador Cha 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 Vamos a cambiar A nuestro jugador Ahí lo tenemos Parce Se ve bastante bonito Para ser sinceros Queda de una media 91 Obviamente Pues No lo voy a dejar En mi equipo Porque pues Una media 91 Para que hermano O sea No te necesito De una media 91 Si fueras más Grande En media Pues probablemente Lo iba a dejar En mi equipo Ahí está Está bastante bonito El jugador 103 de ritmo Tiro 83 76 de paso 87 de agilidad 52 defensa 72 físico Está muy bonito Está muy hermosito Y aparte de eso Vamos a elegir El nuevo logotipo Que sería A ver ¿Dónde estás? Este Míralo Parce Esto se ve ¡Uh! Ese huevo Pégame Si ve Si ve Dejalo like Y toma De una me salió Ahí el jugador Me pueden dejar En los comentarios Que jugadores Les han salido De estos Me pueden humillar Ahí en los comentarios Como todos los días Lo hacen Cabezones No sé Me pueden seguir En Instagram Que es totalmente gratis Y así se van a enterar De todo lo que me pasa En el día Y de todos los errores Que tengo editando Bueno De todo lo que hago Se pueden suscribir Si no lo están Y si están suscritos Vamos a activar Esa campanita Que no me cuesta Que me vaya muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos En el próximo video Pase conseguido jugador Me doy feliz Suerte Que no los pise un tren Que no los pise un tren Que no los pise un tren Que no los pise un tren